Esta es Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional Y tú no sabes cómo, enamorada estoy de ti Me falta tú I'd like to know where you got the notion I said I'd like to know where you got the notion Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así La tarde está llorando y es por fin Porque ve la soledad Para que sepas que en la distancia no hay olvido Y que mi amor María violencia, María bravura, María ternura, María muestra Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional